Cuando el presidente Luis Abinader exponía desde la sede de la Organización de las Naciones Unidas los avances de República Dominicana en la reducción de la pobreza, la mejora de la energía eléctrica y la seguridad ciudadana, entre otros asuntos, el ministro Jochi Vicente despejaba las dudas, si es que las había, sobre los efectos de la tan sazonada reforma fiscal. La Cámara Americana de Comercio fue sede de este almuerzo, que parecía divertido con Jochi, y fue todo lo contrario, con la insistencia del funcionario de que ya el gobierno se sacrificó y ahora toca a los demás porque estamos montados en el mismo barco. Es que todos, absolutamente todos, tenemos que contribuir en esta reforma. El sector público, el sector privado, los consumidores y algunas otras dependencias del sector público y también algunas otras, no dependencias, pero instituciones del sector privado. Cuando yo hago el sector productivo, en esencia me estoy refiriendo a las empresas. No todos están de acuerdo con la reforma fiscal que ha anunciado el gobierno, pero que no acaba de llegar y nadie conoce sus intríngulis. Obviamente no todo el mundo va a estar en la línea de que le aumenten los impuestos, pero si el gobierno considera que esto es impostergable, pues entonces tiene que tomar sus decisiones y eso es lo que va a hacer y va a tratar de convencer a la población de que va a haber una mejoría por el lado del gasto público para tratar de que acepten de la mejor manera posible el aumento de impuestos que viene. Uno de los más afectados será el sector comercial, que ya ha comenzado a gritar temprano, como si tuviera las lágrimas bien hondas. El gobierno que someta su proyecto de ley y nosotros, todos los sectores, tanto sociales, empresariales como sindicales, podamos ir directamente al Congreso, a las vistas públicas, a defender nuestras posiciones. Porque si comenzamos a buscar consenso con los partidos políticos y con todos los sectores sociales, vamos a durar 20 años tratando de hacer una reforma fiscal que lo necesitamos nosotros y lo necesita el gobierno. La clase política peca de ingenua al sugerir al gobierno que debe procurar recursos sin afectar a los más vulnerables. Cuando él mismo ha dicho que tiene un gobierno completamente autero, que le rinde el dinero, entonces hay una contradicción en ese discurso y en la propuesta de la reforma fiscal. Nosotros, de manera particular, como representantes de la sociedad, no aprobaremos ninguna reforma fiscal que vaya en destrimento de la clase más desposeída del país. La gente paga gran cantidad de impuestos, estamos por encima de la media de América Latina y Centroamérica, pero el mismo no es redistribuido para necesariamente quien tiene que necesitar esa cantidad de impuestos. Nosotros somos de los que entendemos que si se va a hacer una reforma fiscal, debe necesariamente generar las condiciones de impactar a los que más tienen para que paguen mayor cantidad de impuestos y generar las condiciones de disminuir esa cantidad de impuestos. La aprobación de la reforma fiscal que llevaría aumento de precios en casi todos los productos de primera necesidad es para las autoridades actuales como comerse un pan con mantequilla debido a la mayoría abrumadora que tiene en el Congreso Nacional. El Poder Ejecutivo, con su reforma fiscal, busca subir las recaudaciones entre un 1.5% y un 1.7% del Producto Interno Bruto, que es alrededor de 110 mil millones de pesos anualmente. Economistas estiman que para lograrlo, el gobierno ejecutará medidas que simplifiquen el régimen tributario, amplíen la base impositiva y reduzca la informalidad. Para proceso, Nino Germán Pérez.